Gracias a elaborar componentes constructivos con mis propias manos, he podido aplicar mis conocimientos técnicos y normativos en todos mis proyectos de diseño. Ahora, la experiencia me permite proponer diseños creativos y realizables. Vivir la experiencia de la construcción mientras estás en la universidad no tiene precio. Aprender las cosas en el aula es completamente diferente a estar en el campo poniendo todo el conocimiento en práctica con los mejores profesores. El curso de bañilería es esencial para nuestro desarrollo profesional. Nos permite conocer el proceso de distintos métodos de construcción gracias a la formación que recibimos de los profesores capacitados que nos brinda la UPC. Tenemos más de 20 años en un proceso continuo de implementación y mejora de nuestros cursos de construcción enfocándonos en sus contenidos y metodologías para ofrecer tres talleres de construcción totalmente equipados en nuestras tres sedes de Monterrico, San Miguel y Villa. Esta experiencia es muy apreciada en el campo laboral. estamos juntosviviendo. Se apasiando para nuestro canal y superar más效, www.34 en el campo laboral.